¡Bienvenido! ¿Cómo están ustedes, señores? ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Qué bien acompañado estoy en el día de hoy! ¡Buenas tardes, Raúl! Un placer en verte. ¿Te puedo dar un beso? ¡Solo uno! ¡Dos, dos! ¡Comparte, Raúl! ¿Qué les parece Elizabeth Gutiérrez con nosotros en el día de hoy? ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Raúl, ¿cómo estás? ¿Y eso? ¡Muy bien! No, no, te estoy viviendo. ¡Muy bien! Quiero decir, señores, quiero decir esto. De las mujeres más bellas que han estado en este programa últimamente. Aparte, se le ha terminado de romper el escote del vestido. Ya ha tenido que venir con ese escote aquí al programa. Miren esto. I'm sorry. Es que traté de coserlo, pero solo me llegaron los botones hasta aquí. Bueno, ya imagínate. Obviamente, ustedes saben que ella es la esposa de mi hermano gemelo que me pidió que me portara bien William Levy. ¿Te pidió que te portara bien? Pero algunas veces te portas mal. No, nunca. Nunca. Y Ninel también me llamó y me dijo que me comportara. Que te comportara bien, eso sí. Pero tú eres mucho más bonita que Ninel. Sí, también tengo a Millie aquí, a su esposa Millie aquí. Señoras, señores, ¿qué me pasó a mí que terminé con Millie, no como alguien como Elizabeth Gutiérrez? ¿Qué me pasó? Millie. Pero sí, Millie es una mujer bellísima y más por dentro y por fuera. Es bellísima. Es súper inteligente. Y también, bueno, para aguantar a Raúl. Cuando le quito la ropa bien, le luce mejor. No, mentira. Yo la quiero mucho a mi esposa. Estamos aquí. Estuve con mi hija en Sarasota. Y bueno, ya estuvimos aquí ayer también para el programa y lo pasamos súper bien por el fin de semana. La dejé en campamento de verano a Mía para que juegue tenis. Me estabas contando que juega tenis, ¿no? Que juega tenis. La tuya juega tenis, el mío pelota y nosotros que vamos a jugar. Y tu hijo quiere ser. ¿Tu hijo tiene 10 años ahora, no? Tiene 10 años, sí. ¿Y quiere ser jugador profesional de béisbol o no? No quiere ser pelotero. Él no quiere ser más, nada más que pelotero. ¿Y William jugó béisbol, no? Sí, William jugó y todavía juega con él. Todavía lo entrena. Es su entrenador personal. Te recomiendo que vaya a donde va mi hija porque ahí tienen también para jugar béisbol. Después me da los datos. Te doy los datos. Ay, Carlitos, te lo dije. Se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, mi gordo y flaque digital, ¿qué tal suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube? No, 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 Jimena, espérate. Para más chismes gordo y todas nuestras gozaderas, mejor suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa. Suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.